¿En aquella fecha era usted trabajador de esta empresa, de Doñana en 1998? Era trabajador de Félix Huelva. Usted no tiene ninguna relación laboral entonces con Doñana en 1998. ¿Tiene algún interés en que una pared se salga favorecida con su testimonio y voy a decir exclusivamente la verdad? ¿Tiene relación de amistad, de enemistad, parentesco, interés directo e indirecto en este procedimiento, litigio, pleto pendiente, la ha tenido en el pasado? Nada, ¿no? Nada, ¿no? ¿Usted sabe el motivo de su presencia aquí? ¿Sabe por qué le han pedido que venga a declarar? Sí, más o menos. ¿Me puede usted explicar lo que conoce? Sí, sabe más o menos. Específicame. Si se refiere al caso en todo, sí. Al parecer, estas tres personas fueron cesadas por voluntad del empresario según la presión de la parte actora. Pero, señoría, ¿no se le va a formular preguntas? ¿Se le va a explicar lo que para...? ¿Usted va a dirigir el procedimiento? No, no, yo no dirijo nada. No, yo no dirijo nada. Pero, ¿formulará el criterio de esa protesta en la forma de interrogar? ¿Usted se puede, por favor, hacer cualquier manifestación mientras estoy preguntando? Le anticipo que estamos en un procedimiento, como hay varios, de este. En este caso se está impugnando, según la parte actora, un despido. ¿Usted qué conocimiento tiene de los hechos? Para empezar, ¿conoce dónde se encuentra la finca físicamente? Sí, sí. ¿Usted interviene allí porque es profesional de la agricultura? Sí, sí. No, de la agricultura no. Yo era en aquel entonces el mediador. Mediador. Mediador, consultor por parte de Fresuboy. ¿En alguna ocasión se le ha pedido que intervenga para traducir, puede ser? Sí, traducir cuando hay problemillas, cualquier malentendido, cualquier cosa... ¿Usted vive físicamente en la finca? No. ¿Usted vive fuera de la finca, no? ¿Ha tenido oportunidad de ver las instalaciones de la finca? Sí, muchas, muchas veces. ¿Conoce que hay una parte, al parecer, destinada a viviendas, verdad? Sí, sí, sí. Pues escríbame un poco... Casas y módulos. Casas y módulos. Sí. ¿Personal masculino o femenino, mixto o cómo va aquello? Femenino. 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 Masculino no... Casas y módulos destinados a personal femenino. Sí. Y de diferentes nacionalidades, tengo entendido, ¿no? Sí, sí. ¿Usted ha estado dentro de las casas y de los módulos, lo ha visto por dentro? Sí, lo he visto, sí. Sí, lo he visto. ¿Y tiene espacio destinado a dormitorio o cómo está distribuido? Sí, sí, son módulos. Entonces, son módulos, algunos para dormir, otros cocina y otros cuarto de baño y demás. ¿Usted, al parecer, comunica un día en concreto algo a las trabajadoras? Dígame usted lo que sabe. ¿Se acuerda de la fecha? Cuando había que... No, fecha no. Fecha no me puede acordar porque en aquel entonces iban mucho a esa finca. Iban muchas veces. A esa y a otras. Entonces, se me comunica, pues ve, diles esto a las mujeres. ¿Y no se acuerda de la fecha? No. Bueno, pues dígame usted lo que recuerda. Pues, una de las veces, pues, diles a estas señoras que el trabajo ya no... Perdón, ¿a estas señoras son a las que yo les he mencionado? No, eran muchas, no eran tres. Eran muchas. Más de cincuenta, cerca de cien. Yo iba y las unía a todas. Las que están ahí, las unía y hablaba con todas. Y todas se escuchaban y... ¿Y en particular qué les comunicó? Pues que no había trabajo en aquel entonces. Que posiblemente haya retorno y que... para que lo sepan. ¿Les dio más detalles? ¿Cómo...? ¿Detalles de qué concreto, qué cesaba el trabajo, la forma de retorno... Sí, sí, ellos... eso lo sabían ellos, ellas lo sabían todos. Lo que pasa es que sí, que cuando empiezan a preguntar, pues yo les digo todos. Pero que no se desconocían de nada. Si les faltaba algo por conocer, me preguntaban. Y yo les contaba todo. Eso era mi trabajo, sí. Y la información, lógicamente, en el idioma del... Sí, 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 de ellas. ...de cada una de ellas, ¿no? Ellas entendían lo que usted le transmitía. Perfectamente. Y ahorro ahora de nada. Señor Lebrado. Ninguna pregunta, señoría. Señor Lebrado. Se refiere a un... reunía a todo el grupo entre las que estaban estas tres que le ha dicho. ¿Había alguna diferenciación de las condiciones en las que se tenían que retornar respecto a un grupo de otro o distintas situaciones para cada una? No, para nada. Eran todas las mismas situaciones. Todo igual, todo igual. ¿Eso lo hizo usted varias veces conforme iba acabando cada turno su trabajo o su...? Se refiere a la misma finca. A la misma finca, en esta finca en concreto. Que hubo más veces, me refiero. Yo he ido más días, sí, sí, sí. Hubo más veces que fue usted a comunicar ese mismo hecho de que para este grupo ya se acaba el trabajo. Sí, yo ya te digo, para que te cuentes iba mucho a la finca. Iba varias veces a lo mismo. Nada más. ¿Alguna pregunta, señora? Sí, con su venia. Vamos a ver. ¿El día que usted dice que les comunica a las trabajadoras que se ha acabado el trabajo, es el mismo día que las trabajadoras se van? Imposible. ¿Cuántos días pasan? Pues yo recuerdo en más de 15 días fui unas cuantas de veces. ¿Más de 15 días? ¿Pasan más de 15 días desde que usted les avisa hasta que efectivamente se van? ¿Usted es el encargado de recibir a las trabajadoras cuando llegan a Tanger? Sí, se puede decir así. Bueno, sí, presentación o recibimiento. ¿Usted es el encargado de recibir a las trabajadoras cuando llegan a Tarifa? Sí. ¿Usted como perteneciente a Freshuelva sabe las condiciones que se le ofrecen a las trabajadoras en origen? Hay cosas, me llega al oído, hay cosas que se dicen ahí que no es lo mismo. Que vienen en condiciones y vienen diciendo cosas que yo, cuando llegan, yo les digo lo contrario. ¿Cómo qué? Algunas cosas a lo mejor no tienen nada que ver con el caso ahora mismo. ¿Cómo qué? Por ejemplo, traen mucho peso en maletas y eso. Y eso dicen que se lo dicen ahí. Eso sí, como que en general. Entonces, bueno, le voy a preguntar. ¿Usted como persona que se relaciona con las trabajadoras y que pertenece a la patronal, sabe en qué condiciones se le ofrecen a las trabajadoras en Marruecos? No entiendo. ¿Sabe a las trabajadoras en Marruecos se les dice que van a trabajar tres meses? No, yo creo que no se les especifica la temporada. Porque entonces queda a manos del empresario. Queda a manos de, supongo que de frutos, me está preguntando que no... Lo que no sabe usted tiene que ajustarse a la verdad, ¿de acuerdo? ¿Se le ofrecen a las trabajadoras que el transporte va a ser a cargo de la empresa? Sí. Sí. ¿Se le ofrece a las trabajadoras que se les va a dar un anticipo conforme lleguen para poder comer? Eso ya, yo creo que entre... cuando llegan. Cuando llegan, no lo entiendo, ¿cómo cuando llegan? Claro, que conforme llegan, claro, conforme llegan a España. Hay quien llegan y me dicen, necesito esto, y hay quien llegan y dicen, yo no necesito nada. Pero ¿es algo que se les dice en Marruecos que van a tener cuando llegan a España? No, no sé, yo no en Marruecos ni a... ¿Quién participa en el proceso de selección en Marruecos? Lo debe de saber. Yo creo que estoy ajeno... Se pertenece a la... Perdón, perdón, un momento. ¿Es ajeno a este procedimiento? ¿Doñana en 1998 no participa en ese proceso selectivo? O sea que... Hombre, en la destinataria alguna participación tendrá formulada respecto a esa respuesta, por supuesto. ¿Usted recuerda cuando son devueltas las trabajadoras marroquíes cuando dice que se acaba la campaña? ¿Recuerda? ¿Recuerda el día? Le he preguntado y me ha dicho que no lo sabía. ¿Recuerda lo que sucedió? Perdón, es que eso lo he formado de llamar. ¿Recuerda lo que sucedió ese día? ¿Qué día exactamente? Cuando las trabajadoras son devueltas. Usted dice que informó 15 días antes a las trabajadoras que iban a ser devueltas. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Llegado el día en el que las trabajadoras van a ser devueltas, ¿Usted recuerda ese día en el que las meten en el autobús? ¿Recuerda lo que sucede? No sé, no sé. ¿Usted estaba presente? ¿Estaba usted? ¿Usted estaba en la finca ese día? Sí, estuve. Bien. ¿Usted estuvo todo el tiempo en la finca? No recuerdo bien si estuve todo el tiempo o me fui antes. ¿Antes de qué? Antes de que se marcharan. Antes de que se marcharan. ¿Usted vio que alguna trabajadora fuera subida a la fuerza? No. ¿Usted vio que las maletas de las trabajadoras se tirasen en medio del terreno para provocar que saliesen de los contenedores? No. ¿De los contenedores? Sí, de los contenedores. Bueno, yo es que le llamo contenedores, pero usted dice módulos. Sí. ¿Lo vio? No. No. ¿Usted vio a la Guardia Civil por allí? ¿Estaba presente la Guardia Civil? Sí, creo que sí, fuera. ¿Fuera rodeando el perímetro de la finca, en la puerta, a un kilómetro de distancia? ¿Dónde estaba? Fuera. ¿Fuera en la puerta o rodeando? Sí, en la puerta. ¿En la puerta solo o rodeando la finca? Yo no rodeo a la finca. No lo sé. ¿Usted, hubo mujeres que se resistiesen a marcharse o todas subieran voluntariamente al autobús? No sé qué decirle. ¿A qué se refiere? Pues lo que sepa, no sé a qué cree que me refiero. No sé. Vamos a ver. ¿Usted vio que los dueños de la finca son ellos, no? ¿Ese día estaban ellos dos o estaba también Manuel? ¿Quiénes dos? Sí. El día que las trabajadoras son enviadas a Marruecos, estaban todos ellos, estaba solo alguno de ellos? Sí, estaban todos. Estaban todos. Bien. ¿Usted vio que o presenció que alguno de estos señores discupiese con alguna trabajadora? No. ¿En ningún momento? No. ¿Usted vio que alguna trabajadora se dirigiese enfadada a estos señores? Sí, había algunas que no estaban de acuerdo. Sí. ¿Y por qué? Porque, a ver cómo se lo digo, que no se querían ir. ¿Que no se querían ir? Sí. Pero, ¿y entonces estaban enfadados porque no se querían ir? Señores. ¿Y qué decían? ¿Y qué decían? Las trabajadoras enfadadas que entienden que estamos hablando de las marroquíes. Sí, porque tienen una confusión, ellas tienen una confusión, que se piensan que los tres meses de visado que traen en el pasaporte son tres meses de contrato. Por eso ellas, lo primero que dicen es que yo tengo tres meses de contrato, no de visado, que no es lo mío. Entonces, esa confusión la traen desde ahí. Yo no me puedo ir ahora porque yo tengo tres meses de contrato. Y no es contrato, es visado. Claro. Y entonces, ¿eso era lo que las trabajadoras decían en ese momento? Sí, sí. Lo que usted recuerda de haber presenciado. Sí, sí. Bien. Y me puedo explicar una cosa, no tengo que entender. Si las trabajadoras son avisadas con tanta antelación, ¿por qué se enfadan 15 días después? No sé qué plan traían ellas, no sé qué pensaban ellas hacer, no lo sé. La habrá cogido por sorpresa, no lo sé. Pero no decía usted que los había informado. Sí. Sí, sí, sí. Pero a ver, perdón, 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 un momento, discúlpame. ¿Está preguntándole a este señor sentimientos de terceras personas ajenas a este señor? Sentimientos, no, le estoy preguntando sobre lo que vea. No, no. ¿Por qué están enfadadas? No contése más. ¿Alguna pregunta más, señora? Sí, usted, madre mía. Si las trabajadoras tenían algún tipo de queja, ¿le llamaban a usted para recibir, para traducir? Sí, efectivamente, sí. ¿No? Era usted el que hacía de intérprete. Sí, sí. ¿Las trabajadoras se quejan en algún momento de que les hayan cambiado las condiciones? Es decir, ¿los pagos por día se transforman en pagos por caja? No, no he tenido saquea. Porque es saquea fácil de explicar, se les explica, me han preguntado muchas de eso, se les explico y se quedan conformes. ¿Pero porque sí se produjo ese cambio de condiciones? No, no estoy hablando de cambio de condiciones. Estoy hablando que me preguntan que si esto es así o es así. Y yo les digo cómo es y se quedan conformes. ¿Pero a las trabajadoras se le quejaran a usted? Además, lo que se le dice en Marruecos es ajeno a mí. No es lo mismo. Yo tengo claro lo que yo... Pero es la razón por la que vienen, ¿no? Pero yo estoy de una que sabe. No sé, está... no sé. Señora Letrada, ¿alguna pregunta sobre el que te deban? ¿Usted ha escuchado a alguna trabajadora quejarse a alguno de los dueños de la finca sobre insinuaciones sexuales o relaciones sexuales no consentidas o cuestiones similares? Lo he escuchado en la tele. Lo he escuchado en la tele. Es que... no sé, no sé a qué se refiere. ¿En vivo e indirecto no ha escuchado usted nada? No, no. ¿Las mujeres se le han quejado a usted de que se les llamase basura? ¿Se les qué? Se les llamase basura. No. ¿Usted les ha dicho en algún momento a las mujeres, a las trabajadoras de la finca, sois basura y a la basura volvéis? Jamás diríais. ¿Se sabe lo que significa la expresión friki-friki? No sabe, ¿no? ¿Usted lo sabe? Señor, diga sí o no, simplemente. Sí. Ya, suficiente. Ajá. ¿Cuándo es la primera vez que la escucho? No hace falta. No hace falta que conteste. Formulamos respetuosa protesta. ¿Usted sabe si la finca dispone de agua potable? ¿Usted ha enterado dentro de la... Es el encargado, es el encargado, es el mediador. ¿Es el encargado con las mujeres? ¿Es el encargado dentro de las viviendas, ha ido al cuarto de baño, a las cocinas... Sí, he visto, sí, sí. ¿Hay agua? Sí, claro que hay agua. ¿Usted ha estado en la finca durante todo el contingente, o sea, durante toda la temporada, perdón? No puedo. Bueno, no me refiero a continuamente, pero... Trabajo con 10.000 mujeres, no puedo. Caballero, déjenme un segundo, por favor, que termine. ¿Usted ha visitado la finca doñana durante toda la temporada, es decir, desde enero a julio? Cuando hacía falta, sí. Cuando hacía falta, sí. Respondido a que era. Bueno, ¿con qué frecuencia más o menos iba? Cuando hacía falta. Más o menos. Se ha dicho cuando hacía falta, si no tiene una cadencia. ¿Usted estaba un mes entero sin visitar la finca? Puede ser. Puede ser. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Usted ha visto en algún momento la zona donde están los dormitorios, los aseos, las cocinas? ¿Ha visto las viviendas, las edificaciones? ¿Las viviendas se refiere a las edificaciones o los contenedores? Señora, ¿ha contestado anteriormente? No hace falta que vuelva a reproducir. ¿Hay de los dos tipos, verdad? Señora Letrada, ¿ha contestado usted ya anteriormente? Usted le habló de contenedores y le llama módulo. ¿Y le ha contestado ya? ¿Alguna pregunta sobre qué? Pues si no me ha dejado fórmula la pregunta. Perdón, si ya la ha preguntado. ¿Esa zona ha estado sucia en algún momento? Cuando ha estado yo, no. Cuando ha estado usted, no. En toda la temporada, de enero a julio, usted no ha visto sucia la zona de los dormitorios. No. ¿Ninca? No. No hay precisión sugestiva. Es que sucia, ¿a qué se refiere? Es que no es técnico. Pues sucia, a suciedad, a cosas... Perdón, continúe o con tuya. Bien. ¿Usted sabe si el domingo este, en el que acaba la temporada, hay mujeres que escapan, a las mujeres se las persigue? Sí, lo vi en la tele también, lo vi en internet, en la tele, sí. Pero, o sea, le consta de que sí que fue así, de que usted vio que se le persiguesen. Que se le persiguesen. Pero, ¿pero vio en la tele, que se le persiguesen? No, oí, escuché, escuché. Escuchó. Mire, lo que tiene que hacer es declarar sobre lo que vio in situ, no lo que ha visto en los medios de comunicación. Pero me está preguntando... No lo vio, no lo vi, ajustándose a la verdad, pero no lo que ha visto en los medios de comunicación. ¿Alguna pregunta más? ¿A usted le consta que las trabajadoras se manifestasen en algún momento durante ese mes de mayo? ¿Mayo o junio? Se manifestasen porque... Se manifestasen, o sea, se reuniesen y protestasen a gritos contra la empresa. Sí. Sí. ¿Sabe más o menos las veces que se produjeron ese tipo de manifestaciones? Entre la zona de los módulos o los contenedores están repartidos en varias zonas, es correcto, dentro de la finca. Hay como una, otra, otra. ¿Es correcto? Más o menos. A mi vista están todas juntas. A su vista están todas juntas. Ajá. Y entonces, a su vista, tampoco hay ningún tipo de separación metálica entre las zonas, entre contenedores. No entiendo. Sí, entre medias, una zona de contenedores y otra zona de contenedores, ¿hay algún tipo de valla por el medio? No recuerdo. Creo que no. Yo creo que conviven todos. Que conviven todos juntos. En las edificaciones, porque hay casitas que son de obra, ¿es correcto? Sí. En esas casitas, ¿quién vive? ¿Usted lo sabe? No. No sé a qué se refiere personas. No sé si... Sí, bueno, ¿de qué nacionalidad son las personas que viven en esas casitas? No lo sé. Esas visitas tan frecuentes que se producían a la finca, usted veía coches... Inpertinente. Formulaba respetuosa protesta. ¿Usted ha visto en algún momento a alguno de estos señores que están a su espalda dirigirse con insinuaciones sexuales a alguna de las trabajadoras? No. ¿Usted sabe si las trabajadoras han estado encerradas dentro del perímetro de la finca en algún momento? No. ¿No lo sabe o no la han estado? No lo sé. No lo sé ni creo que hayan estado. ¿Por qué lo cree? Porque me hubiera llegado y hubiera tenido que ir porque ese es mi trabajo. ¿Y exactamente por qué hubiera tenido que ir si las mujeres están encerradas? Porque estarían encerradas. Sí, pero es que no lo entiendo. ¿Están encerradas y por qué tiene que usted que ir? Encerradas quiere decir que están encerradas. Sí, sí, eso le digo. Lo que le quiero decir es que no entiendo por qué tendría que ir. Yo tampoco entiendo la pregunta y intento explicarme, pero no sé. No hay idea. Respondo, pero no... Es como si no sirve. Me pregunta lo mío. ¿Usted llegaba a ver a las trabajadoras estando en el... Bueno, recogiendo fruso materialmente cuando están en el túnel o solamente cuando estaban fuera de las horas de trabajo? ¿Alguna vez las he dicho trabajar? ¿Alguna vez? En esas ocasiones en las que usted las ha visto, a las trabajadoras... ¿Cómo estaban? ¿Estaba todo el mundo en silencio? ¿Se les decía algo? ¿Se les gritaba algún tipo de consigna? No se me hubiera en horario de trabajo para no molestar. Es justo lo que me acabo de decir. Muy bien. Si las trabajadoras hubieran recibido formación a la hora de enseñarles a trabajar, en explicarles las condiciones de la empresa, ese tipo de cosas, ¿Hubiera sido usted el encargado de hacerlo? No. ¿No? ¿Quién hubiera sido? ¿Si lo sabe? Sí. ¿No lo sabe? No. En cualquier caso, usted se hizo, informó de ese tipo de cosas, de formación, de que tenéis que hacer el trabajo de esta forma, o cumplir este tipo de reglas. ¿Usted lo ha hecho en alguna ocasión con las trabajadoras? No entiendo. Sí, que si usted ha traducido a la empresa la formación, de cómo tiene que hacer el trabajo. ¿Eso sí que lo ha hecho? Sí. Además, cada finca tiene su intérprete. Suelen tener un intérprete. O más de un. Pero ellos en un momento se han dicho que no, que no tenían, que lo tenían a usted. Sí. No. No. No ha dicho eso. No ha dicho eso. No ha dicho eso. De hecho, ahora... No, no. Por favor. ¿Alguna pregunta más, señora? Bueno, pues si me da un segundo. Lleva todo a la mañana. Cuando visitaba usted la finca y veía a las trabajadoras, ¿había trabajadoras que estuvieran embarazadas? No. ¿No? No entiendo. Que si había trabajadoras que estuvieran embarazadas, que se les viera el embarazo, vamos. En las trabajadoras... Que fueran ostensiblemente embarazadas. Perdón, ¿esas trabajadoras estaban embarazadas? Esas tres en concreto, no. No hace falta de contestar. Fue un lado respecto a esa protesta en cuanto que lo que se está denunciando es una situación general y global en la finca. No, 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 no. Estamos con tres procedimientos de despido, con tres personas en concreto y no podemos hacer aquí una causa criminal contra, en general, como se dice. No estamos hablando de una causa criminal, estamos intentando justificar una situación de acoso laboral generalizada. Si se puede formar alguna pregunta a este señor, se puede marchar. Gracias.